10. Había 10 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 9. Había 9 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 8. Había 8 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 9. Había 7 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 10. Había 6 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 10. Había 5 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 11. Había 4 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 12. Había 6 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 12. Había 2 en la cama y el pequeño pidió que rueden, que rueden, así que todos rodaron y uno se cayó. 12. Había 6 en la cama y el pequeño pidió que rueden, así 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 que rueden Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y empieza a soñar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y empieza a soñar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Debajo del botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo del botón, tontón Es tan juguetón, tontón, juguetón Martín, tintín Que me echó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín Dice aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo del botón, tontón Debajo del botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo del botón, tontón Inci, winci araña, tejió su telaraña Inci, winci araña, jugó en su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci, winci araña, otra vez subió Inci, winci araña, otra vez subió Inci, winci araña, jugó en su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci, winci araña, otra vez subió La nube entendió que molestaba Inci Ella se acercó y la acompañó Salió el sol, se secó la lluvia Con su nueva amiga, otra vez jugó Con su nueva amiga, otra vez jugó Con su nueva amiga, otra vez jugó